¿Y Cloud habilitado para cargar información de almacenamiento error en tu iPhone? Si es así, entonces no te preocupes. A través de todo este video, te mostraré algunos trucos rápidos que solucionarán el error a Cloud Enable to Load Storage Enfo en tu dispositivo AOS. Vamos a empezar. Solución 1. Cierre la sesión e inicie sesión con su ID de Apple. Abra Ajustes. Pulse en ID de Apple. Desplázate hacia abajo. Pulse Cerrar Sesión. Introduzca su contraseña. Toca Cerrar sesión. Vuelva a pulsar Cerrar sesión. Ahora pulse la opción Iniciar sesión. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión. Una vez que hayas iniciado sesión, comprueba tu problema. Solución 2. Liberar almacenamiento. Abra Ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulsa General. Pulsa Almacenamiento del iPhone. Ahora busca algunos juegos y aplicaciones innecesarios que no utilices. Borralos para liberar espacio. También, puede eliminar algunas fotos y videos innecesarios para liberar su almacenamiento. Solución 3. Restablecer todos los ajustes. Abre Ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse General. Desplácese hacia abajo. Pulse Trans...